Encontramos en la entrada de Copán, hoy estoy con el señor alcalde, don Vicente León. Se acaba de culminar una reunión ahorita con efectivos de la Policía Nacional y también una conferencia de prensa hablando sobre el tema de seguridad. Don Vicente, buenos días, un gusto saludarle acá en su oficina. Buenos días, un saludo muy especial a toda la población allá en Cabañas, Copán, Santa Rita y en todas partes, tanto nacional como internacional, donde es visto y escuchado este canal. Un saludo, nos sentimos contentos, agradecidos con Dios siempre, agradecidos con las autoridades, tanto civiles como militares, con la población acá en la entrada de Copán, con un grupo de jóvenes a través de un cabildo abierto que solicitaron una ordenanza en donde se pide que por favor se pueda cerrar todos los negocios tales como pulperías, en especial donde se venden bebidas alcohólicas en las horas de la noche, de las 10 de la noche, en adelante, para evitar lo que nos está sucediendo, una alza en cuanto a la delincuencia, en donde lamentablemente hemos tenido entre 8 y 9 homicidios, de los cuales pues el gobierno central a través de sus autoridades a nivel nacional, tomaron a bien también apoyarnos con diferentes autoridades, mandando más efectivos tanto de la Policía Nacional como militares, del Batallón y Fuerzas Especiales, en donde nosotros solicitamos a la población. Nosotros no somos enemigos de la población, no somos enemigos de los comerciantes, no somos enemigos de cada uno de los empresarios, somos enemigos de la delincuencia. Por lo tanto, que nos ayuden a luchar con un problema que no es solamente local, sino a nivel nacional e internacional. Todos los países lo están sufriendo y nosotros como municipio, pues, no nos queda más de que seguir trabajando fuertemente, luchar como la ley lo estipula, a través de, como dije, un cabildo abierto se tomó a bien, y es una ordenanza en donde se cierran todos los negocios de pulpería a partir de las 10 de la noche. Es importante este apoyo que se ha recibido también por parte de la Policía Nacional, mancomunadamente con la municipalidad se va a luchar contra este flagelo, sin embargo, la población también juega un papel preponderante, como lo es su denuncia. Desde luego, yo creo que la población debe de empezar a perder el temor y empezar a comunicarle al pueblo, a denunciar lo que está sucediendo. Si usted ve a una persona extraña, una persona armada y que no es conocida en el sector, pues, denúncelo inmediatamente, hagámoslo. Es la única forma que podemos salir adelante, y vuelvo a repetir, no tenemos nada contra ninguna autoridad, e incluso su servidor ha sido presa también de la delincuencia en donde he recibido amenazas, y hay algún sector de algunos municipios cercanos, en donde incluso han dicho que pueden atentar contra mi persona, como lo han hecho con llamadas ya al 911, y hay otras informaciones que se manejan a nivel policiaco, donde han querido atentar contra su servidor. Yo le digo a la población, y seguimos trabajando, seguiremos luchando, y cuantas veces sea necesario. Pero sí quiero decirle, no tenemos nada contra nadie, solamente estamos tratando de hacer las cosas de la mejor manera. Al pueblo le pido, le imploro, le suplico, trabajemos, denunciemos, hagamos las cosas bien. Yo siento que ningún negocio, una pulpería de las 10 de la noche en adelante, no creo que esté simplemente por vender arroz, frijol o azúcar. Se abren desde las 6, 7 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche, es un muy buen horario. Y la municipalidad, ni la corporación municipal, tiene nada contra nadie. Nosotros estamos trabajando y estamos apoyándoles a ustedes. Esto tampoco, aunque la ordenanza dice tiempo indefinido, pero eso puede cambiar de un momento a otro, siempre y cuando el comportamiento de nosotros también vaya cambiando. Bueno, muchísimas gracias, don Vicente. Un mensaje ahí a toda esa gente que siempre está pendiente de nuestro programa y que nos mira. Aquí en la entrada de Copán estamos en la señal de Tigostar, Canal 53, estamos en Multicable, estamos en Cablevisión Génesis y por supuesto todas las aldeas y gran parte del casco urbano nos mira. Decirle a la población que estamos trabajando, pedirle a todos los alcaldes, todas las autoridades de nuestro departamento a nivel nacional, que nos olvidemos por un momento de lo que son colores políticos, sino que nos dediquemos a trabajar por el bienestar de nuestro pueblo. Nuestro pueblo nos necesita, somos malos buenos, 100% les puedo decir que somos malos buenos, un 90, 90, 95 somos los buenos, que debemos de luchar porque nuestros niños, nuestra familia, que nuestros jóvenes, que son el futuro de mañana, depende de nosotros. Si nosotros callamos, si nosotros nos humillamos, si nosotros no queremos hacer nada por nuestra población, déjeme decirle que vamos a la destrucción. Yo le solicito, por favor, al pueblo, a los medios de comunicación, como cuarto poder del Estado, que trabajemos, que denunciemos. De repente no podemos arriesgar tanto nuestras vidas, pero que hagamos todo lo humanamente posible por sacar adelante nuestro país, nuestro municipio, nuestro departamento. ¡Gracias! ¡Gracias!